Cosas, vidas transformadas. Imagínense, 88 familias que Dios restauró, Dios va a empezar a sanar y restaurar. Y queremos escuchar rápidamente algunos de los testimonios, no sé quién va a compartir. Este señor, escuchen, vino de Bolivia para el encuentro. En primer lugar, buenas noches, hermanos de Paraguay. El encuentro fue hermoso, de gran éxito, los que no fueron se perdieron. Pero hay otro encuentro que va a venir y tienen que venir, tienen que darle con ganas. Les habla quien vino de Bolivia para el encuentro. Les cuento una parte de mi vida. Sí, un minuto. Cuando yo vine a la iglesia, al entrar, al entrar a esta congregación tan hermosa y bendecida por Dios, no podía entrar, afuera estaba, apenas caminaba. Es como si alguien me agasara del pie. Caminé, caminé, caminé. Y cuando pasé la puerta, caminé ligero. Y luego, ese día viernes en la noche, me puse contento. Y no dormí, porque pensaba más en el encuentro donde tenía que realizarse. Y en el encuentro, al comenzar, las alabanzas, en mi oído, escuché una voz audible. Me dijo, Simón, esta es tu oportunidad. ¿Te sacas esa piedra o te retornas? Vacío. Imagínense. Yo obedecí a esa voz. Me arrodillé. Pero me tendía al suelo y empecé a llorar. Empecé a clamar al Señor. Porque vengo de un matrimonio quebrado, roto, 23 años. Yo les digo, a estos hombres guerreros que ahora son, nunca lo hagan. Porque ustedes tienen, ustedes son, a partir de hoy día, guardianes de su esposa, de su familia. Porque esas rosas que tienen en su jardín, lléganla todos los días. Con amor, con besos, atiendan a sus hijos. Eso es el regalo más grande que podemos tener, que pueden tener hombres guerreros de Dios. Y les agradezco a Dios y a este varón tan grande que ustedes tienen en esta congregación, tan hermoso. ¿Cuánto no quisiéramos tener en Bolivia como este varón tan grande y hermoso que lleve la palabra de Dios? Y Paraguay va a salir de aquí y les aseguro, prepárense Paraguay, va a sebalzar, va a sebalzar hombres que van a salir fuera de este país llevando la palabra. Gloria a Dios. Dos o tres testimonios, por favor. Vamos a escuchar. ¿Quieres hablar? Sí, un ratito. En primer lugar, en primer lugar yo tengo la llave y la vergüenza lo primero que voy a sacar de mi era. Yo quiero pedir perdón legalmente a Dios por todo el corazón duro que tuve. Mira, pedirle perdón a mamá, papá. Perdón, mamá. Perdón, papá. Le amo. Y agradecer por a Ginny darle gracias porque él pagó el retiro para mí. Mira, fue lo mejor que me pasó primera vez. Me siento libre, sano, me siento con ánimo y ganas de servirle a Dios. Así que, gracias a todos y estamos para cualquier cosita. antes que nada, buenas noches. Yo soy Nelson y se imaginan de dónde vine. Vine desde Asunción a encontrarme con Dios en esta iglesia, en la iglesia de Dios. Y quiero agradecerle al pastor, a todos los siervos, a toda la gente, a toda la organización que hizo posible en este encuentro, en el encuentro en que yo me encontré con Dios. Quiero agradecerle a tu corazón porque es una organización increíble, es mentira que te vienen a lavar la cabeza, es mentira que te vienen a decir mentiras, todo es mentira, todo al contrario, es verdad, porque te enseñan lo que es el Espíritu Santo, el amor, el saber tomar decisiones, el aprender a perdonar, el aprender a tener y a respetar a tu esposa, a tu familia. Y yo incito a todos los jóvenes, a todos los hombres de Engarnación y del Paraguay que se acerquen a Dios porque es increíble cómo te cambia el amor de Dios. Imagínense, yo vine desde lejos y me encontré con Dios gracias a esta organización, gracias a la iglesia de Dios y mi testimonio de vida es que yo tengo 26 años y no le conozco a mi papá, mi papá me abandonó desde chiquito y a pesar de todo eso con el amor de Dios yo crecí, trabajé desde los 6 años, muchas veces estuve en vicio, estuve en pelea, no sé, visité también muchos lugares, llegué a vivir en Cateura, llegué a vivir en La Chacarita y todo se puede con el amor de Dios porque Cristo es el que sana, Él es poder, Él es el amor y todo se puede con Cristo en tu corazón. Amén. Muy buena. Sí. Bueno, lo mío es cortito. Yo hace un año atrás había ido a un encuentro y Dios me hizo maravilla, muchísimo lo he cambiado, pero muchísimo. Pero yo cometí un error que yo guardé un pecado, y agarré y yo dije, yo me hago cargo, digamos, yo podía manejar el tema del cigarrillo, el resto, cambió todo, pero una cosa de loco lo que Dios cambió. Y me guardé una cosa y dije, nada, yo después, ese le manejo yo nomás, ¿para qué le voy a dar a Dios si yo tengo la botonera? Mentira, nunca tuve la botonera de nada. Y por ese pecado empezamos, seguí con eso, empezamos, empecé a fornicar, empecé a mentir, a diferentes cosas que se empezó a caer todo de nuevo, pero gracias a Dios que vino y que me rescató de nuevo y hoy estamos de 10, de 10, y no volvemos para atrás, pero la cosa esa, no tenemos que ni empezar con una pavadita, pero mucho, todos nosotros siempre tenemos una pavadita para empezar y decimos, no, si ese no pasa nada porque al rato yo pido perdón y está Jesús que es nuestro abogado y está el diablo que nos acusa y el diablo está acusando, 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 acusando y nos termina devastando a nosotros y realmente tenemos que dejar todas esas cosas, confiar en Dios y Él va a hacer todo, no va a surgir nada sobrenatural si nosotros no nos entregamos plenamente a Dios y realmente quiero que todo esto mis amigos que tengo ahora, que dentro de un año ninguno vuelva sino que todo esté en grande y crecido y ninguno vuelva a tener un pecadito de nada por ahí, le quiero mucho. ¡Qué bueno! Vamos a poner unos facheros ahora. Primero que nada, buenas noches, Paraguay, Encarnación. Yo me llamo Silvio, vengo de Posada, doy gracias a Adel Carmen, de la Iglesia Buena Nueva que me trajeron acá y me invitaron para venir y gracias a ellos yo estoy acá y la verdad que me cambió la vida, me hizo ver de otra manera lo que es la vida porque como expliqué ayer, antes ayer que nunca tuve un amor de papá y eso es lo que me aferraba a mi miedo de salir adelante a prosperar como familia y ayer me di cuenta que no es así y aprendí a perdonar y ese perdón quedó allá en el fuego donde tiramos todos los perdón los odios todo lo mal y también quiero pedirle perdón a mi esposa que está allá que yo le amo con todo mi corazón perdón a ella perdóname si marchité ese corazón que desde el primer momento que te conocí eras la verdad que te pido perdón amorcito por haber marchitado ese corazón tuyo pero acá está un hombre nuevo renovado que te va a dar todo el amor de la vida ¿dónde está la esposa? ahí viene el abrazo el beso vamos ahí estamos ¿alguien más? vení para acá vení para acá que Dios le bendiga con la paz del Señor bueno este había pasado por un encuentro el año pasado yo creí que fui libre pero había algo que me evitaba crecer fui abandonado de bebé por mi padre de sangre él murió y jamás le dije que jamás recibí un afecto de él y aferrado a eso yo vivía este que hasta me hizo recordar el Señor aquel día que yo dije que jamás iba a derramar una lágrima y el encuentro pasado el Señor trabajó mucho conmigo y este encuentro fue algo impactante ¿cuántos se acuerdan cuando su mamá alguna vez le pegó y usted estaba llorando y ya estaba y se iba a dormir y del cansancio de llorar estaba así estábamos todos algunos de estos varones se quedaron sin lágrimas ya no podían lagrimear más de tanto que el Señor trabajó con ellos pero a falta de un padre el Señor me dio cuatro padres espirituales y yo quiero honrarlo en esta noche a esas cuatro personas y si ellos están aquí yo quiero que se pongan de pie yo los voy a nombrar es Eduardo Jiménez si se encuentra Eduardo Jiménez Walter Damus Luis Fite y Gerardo Niveiro son los cuatro varones que Dios me dijo que él los puso para que me guiaran y yo les quiero honrar y yo les quiero dar un abrazo porque el Señor me dijo que ustedes son mis padres les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes estoy muy agradecido a Dios por este encuentro que ha permitido de que yo pueda participar ahí y lo que yo sé que tenía un deseo de ir en ese lugar y yo no sabía el por qué verdad porque la verdad que yo sé que necesito cada persona necesita un encuentro con Dios pero en este caso mío es que había sido que el Señor me estaba preparando que en el fondo de mi corazón yo tenía que perdonarle a la persona que había había acidentado a mi hijo hace dos años atrás y que yo le inculcaba a mi hijo que no tenga ese temor que no tenga ese odio contra esa persona en este caso Dios me dijo no el problema está en ti y por medio de esas cosas muchas muchas bendiciones no se puede no puedes recibir entonces yo en esta noche declaro bendición y perdono a esas personas que habían accidentado a mi hijo él está en cama se rompió la columna y nosotros estamos luchando con él doy gracias a Dios porque él es el que me sostiene él es el que nos sostiene a la familia con ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón a la guerrera que está al lado mío que es mi esposa y al otro hijo que tengo que se llama Franco y le agradezco porque ellos son los que nos sostiene él es el que nos da la fuerza para participar con él todo día día y día y agradezco a la familia Fornerón por haberme incluido en este encuentro y doy gracias a Dios por la familia Domínguez que ellos también suelen compartir con nosotros los días jueves la palabra de Dios y le animo a que cada varón pueda ir a algún encuentro con Dios que hay cosas grandes para ustedes le pido a mi esposa perdón le pido que pueda pasar acá le quiero dar un abrazo porque es una mujer valiente y fervorosa gracias uno último uno último no sé quién va a hablar sí les saluda con la paz del Señor todos los hermanos que estaban presentes aquí la más importante hoy recuperé en el Señor en mi primer amor reconcilié a mi Señor y le damos gracias por todo todos los hermanos que estaban aquí en presente y yo no quería ir al encuentro pero ahora me fui y me sané me liberé y no tengo palabras para agradecerte y quiero que me pase a mi esposa mi amada esposa Zoraida a ver uno más uno más y ya nos vamos buenas noches mi nombre es José Vargas es la primera vez que me fui a un encuentro y le doy gracias primeramente a la familia Malvichuk a Nardi y Miguel gracias a ellos me acerqué a Cristo y gracias a mi señora que se acercó a Cristo fue un encuentro maravilloso gracias a los orientadores que nos dieron a saber dónde estábamos parados y qué clase éramos y dónde estamos ahora y cómo somos cómo salimos de ahí realmente le doy gracias a todos los que nos dieron las enseñanzas de que Cristo de lo que es Cristo y el Espíritu Santo también a los organizadores a los que nos estuvieron con nosotros atendiéndonos a cada rato con agua con todo lo que sea gracias muchachos de corazón gracias y quiero pedirle acá públicamente a mi querida señora esposa que pase quiero pedirle perdón por todo lo que lo que le lastimé en estos años y ahora el Señor me mostró lo que vale mi señora un abrazo mamita bueno dos más que después nos vamos a ver borro para atrás ahí está buenas noches yo fui a este encuentro denominado encuentro con Dios me encontré con él porque yo había sufrido de ACV tres años atrás me quedé con secuelas y mejoré notablemente en estas 48 horas vengo cargado del Espíritu Santo estamos ansiosos de salir al mundo a estrenar este hombre nuevo a estrenar este hombre nuevo me gustó eso nunca escuché eso es más mi esposa va a estrenar un esposo nuevo esta noche que soy yo 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 o sea vos yo 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 soy el nuevo ella es el pedacito de Jesús que nosotros tenemos en nuestra casa y está sembrando está sembrando y no solamente esposo va a estrenar también va a estrenar dos hijos nuevos que son Alan y Mauro que están ahí y no se acaban las bendiciones para mi hogar también va a estrenar un sobrino nuevo que es Dani ya quiero salir al mundo gracias muy buena muy buena esa bien vas a hablar bien último ahora si el último otro internacional de Uruguay que le parece buenas noches a todos quería expresar este que yo pensé que mi llegada acá había sido una casualidad y creo en este momento que mi llegada acá tiene un propósito mandado por la persona que creo que acabo de conocer en estos dos días me tengo que agradecer a toda la gente que me apoyó en todo esto a mi señora que sabe que la amo con toda el alma y que hayan puesto en mis manos después de 47 años de no creer en nada la herramienta para conducir mi vida de la mejor manera muchas gracias que bueno que bueno bien acá último este último buena noche quería agradecerle a mi familia que después de tres días me vuelva a ver estar acá con esta gente maravillosa pasé millones de cosas lindas con ellos almorzamos comimos lloramos y tenerle siempre Jesús como primera opción de todas estas cosas lindas que me demostró con el tiempo que nunca me dejó porque le metía tomaba me y tener esa fuerza de decir que nunca es tarde para empezar de nuevo y buenas noches buenísimo que bueno vamos a hacer algo yo sé que hay muchos que quieren hablar pero no nos da el tiempo si usted quiere llevar a su esposo va a tener que buscarlo así que le invito señora venga a retirar a su papá césar césar está por ahí césar estaban en el hotel y cuántos de acá le conocen al grupo yambao yo no le conocía pero le conocí en el hotel y sabe que vinieron de la argentina a actuar en el hotel se pararon donde estaba el encuentro en el hotel del sur y acá este varón y varios más los rodearon con el amor de Cristo y entregaron su vida a Cristo así que llambado para Cristo llambado para Cristo gloria a Dios pase a buscar a su marido un ratito uno último buenas noches bendiciones familia de Carmen del Paraná que se está acercando a mi esposa Dios le esté bendiciendo le digo a mi esposa te amo perdóname si te he ofendido aquí está mi esposa gracias